La vida de esta familia originaria del municipio de Naupan cambió en un abrir y cerrar de ojos. La tormenta Air no solo arrasó con su hogar, también cobró la vida de seis integrantes. Hoy, Lisbeth con sus abuelos y su padre buscan salir adelante. La tierra me empujó y todavía me pegó y me sacaron de ahí, mi papá me jaló y no salimos. Sentí eso, miedo y tristeza. A mi hermano Ezequiel, a mis dos hermanas Anabel y Liliana, a mi sobrinita, a mi cuñada, a mi mamá también. Yo pensaba en el carro, se aborteó en el camino, en mi casa se aborteó. No es carro, es tierra, ahí va. Cuando le dijo a mi marido, ahora sí se acabó mis gentes. Luego de la tragedia, esta familia recibió el apoyo de 90 mil pesos por cada integrante fallecido de manos del gobernador Rafael Moreno Valle, donde recalcó que la reconstrucción de la Sierra Norte ya comenzó. Yo vengo aquí a reiterarles que no están solos, que cuentan con su amigo Rafael Moreno Valle y que vamos a estar con ustedes, como siempre, en los momentos más difíciles. También se hizo entrega de 12 tarjetas Electra, cada una de 5 mil pesos, para el intercambio de enseres domésticos. Encontré muchas viviendas en donde tal vez la casa quedó bien estructuralmente, pero se perdió todo, porque se inundó, se perdieron los colchones, se perdió todo lo que tenía la familia. Por lo tanto, les estamos entregando unas tarjetas de la tienda Electra de 5 mil pesos cada una. A los productores de la región se les entregó 425 cheques por contingencias climatológicas, debido a la afectación en sus cultivos de maíz y café, por una inversión de 1 millón 98 mil 500 pesos, además de dos mototractores. Estaremos ya regresando a dar banderazos de inicio. Ya les voy a avisar cuáles van a ser las carreteras que arregle el gobierno federal a través de la ST y cuáles son las que va a arreglar el gobierno del Estado. Les adelanto que por lo menos un par de carreteras de Naupan le van a tocar al gobierno del Estado. El Ejecutivo Estatal hizo un llamado a los habitantes a sumarse a los comités de Contraloría Ciudadana para que sean ellos quienes reporten las necesidades de los pobladores. Con imágenes de Vicente Velázquez para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.